hola gente yo soy su youtuber favorito atrián y en este caso les mostrare todo de este cuarto como pueden ver acá ven un peluche que es un peluche que tiene que es un perro y es de la raza y es un dálmata a ver pero esto no es todo hay más este es el armario donde papá pone sus cosas aquí miren aquí aquí está su ropa y todo ahora vayamos a la parte de sus cosas que son importantes que tiene pues aquí aquí es este gesto que aquí guarda sus cosas miren aquí todo un juego un juego de damas como ven aquí aquí dinero plumones una caja de cartón con las que papá guarda guarda su tarjeta y guarda este pequeño archivo que viene aquí a ver como quiera aquí hay de todo hasta mi tarjeta miren aquí estoy yo yo soy adrián como prueba y también algo mejor de eso es que aquí están todos sus archivos importantes estos son los rápidos estos son los rápidos y bueno perdón si el vídeo fue mi corto pero lo que es importante es que se entretengan me gusta un montón de estar aquí con ustedes denme like suscríbanse chau